¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagallel vamos a ver un nuevo episodio de nuestro querido juguillo y por aquí en el episodio anterior encontré la clave, sí, encontré la clave, pero no sé en qué parte encender ascensor y abrir puerta Ok, perfecto, entonces pude salvarla No sé qué decirte, bueno, nada, vámonos Vamos a esperar, entonces vamos a continuar con el episodio, me estaba echando unas gotitas para los ojos Y tenemos que salir de acá ya, la verdad, ya hemos logrado el objetivo principal que era Más que todo matar al tipo ese y eso era, ¿no? Así que espero lograr salir de acá rápido Veamos Entonces ya estamos afuera y quiero ver realmente dónde tenemos que ir ahora ¿Qué fue lo que vi? No sé, algo vi Ah, resistencia al daño menos 10, ok, como estoy con eso No sé, estoy con esas cosas que como cuando te comes mucho una cosa o algo por el estilo tienden a A decirte que estás mal, ¿no? Que estás como Me dice, haz que analicen el chip de casa Sims Entonces supongo que supongo, supongo que eso es No sé Ah, ok, hay tanta chica allá, puede ser ahí Entonces chicos, bueno, ya llegamos a la ciudad Y voy a investigar, es que aún no sé qué tipo de cartucho es este, o sea, tenemos este ¿Cuántas son las que me sobran? A ver Cuarenta y tres y ocho Quince Cincuenta y uno Calibre cincuenta será ese? No lo sé Entonces, bueno Vamos a ver qué nos dice este tipo, la verdad Igual le he comprado, me fui un rato a comprar cartuchos Porque La verdad Me gustan mucho esas escopetas a mí Y no he lo arreglado, o sea Solo envenenan nada más Encontré a Virgil, sabe cómo entrar al instituto Pero necesito un código de un chip de caza Sims ¿Un chip de caza Sims? Peleaste con un caza Sims Dios Por desgracia no puedo ayudarte He trabajado con muchos sips Pero nunca con un caza Sims No sé qué hace ese chip Y mucho menos cómo descodificar Pero hay gente que quizás Trabajé con un grupo que Bueno, son los únicos que conozco Que podrían burlar la seguridad del instituto Se llama El Ferrobar Suena bien Gracias doctor ¿Cómo los encuentro? No puedo contactar con ellos directamente Suelen acudir a mí cuando tienen un sim Que se ha escapado del instituto Y quieren nuevos recuerdos Pero tengo una frase en clave Una especie de pista Por si necesitara dar con ellos por mi cuenta Sigue el Freedom's Clay Está bien Los encontraré Buena suerte Lamento que lo que tengo sea tan crítico Pero espero que puedas apañársela sobre la marcha La verdad que no sé qué será eso El Freedom's Clay La verdad Sinceramente Se me ha ampliado mucho esta misión No va a ser fácil No sé lo que es el Freedom's Clay Supongo que... Supongo que... Esa es mi única cosa por el momento Osea ¿Qué podría ser? Vamos a ver Entonces veamos No me van a robar La vida me van a robar Vamos a salir Ya bueno Entonces Hay que ver eso Porque Es lo único que tengo En realidad Al paradero Que necesito llegar Eh... Y la Freedom's... Play O como se llame Eh... No sé Debe estar acá Yo en algún momento Algún momento la vi En algún momento lo... En algún momento lo vi En serio Pero ahora no me lo marca Pero ahora no me lo marca por ningún lado Osea ni siquiera es que me lo marque Ok Es... Camino a libertad Y el Freedom's Trail... Eh... No sé No sé dónde mierda está Ese es un problema... Grande la verdad Creo que era... Creo... Creo que era Daemon City Es que no me marca absolutamente nada Es que no me marca absolutamente nada Y es que tengo este problema de abajo Que no se ve tampoco ni mierda No sé... No sé por qué Eh... Pero... Freedom's Trail... En alguno de estos sitios Yo tuve que haber estado... No sé por qué Creo que es acá... O... O cerca de acá... A ver... Es... Creo que lo vi por acá No estoy seguro En serio... En serio que no... Era como un robotcito... Eh... Que estaba en una mierda... Una mierda... No sé... Swam Swam... Eh... No... Acá no es... No tiene nada que ver... O sea... Yo creo que llegué... De suerte... En serio... Eh... Espérenme un segundo... No voy a... Quiero pensar bien... Igual quiero mostrarles... Porque no quiero... O sea... Estaba pensando... Pero no... Porque no me acuerdo exactamente... Pero creo que es Demon City... Si no me equivoco... No sé por qué... Tengo ese... Presentimiento... Entonces... Esto ya no... No es problema... No es problema... La verdad... Bueno... Entonces... Ahora sí voy a viajar... A donde necesitamos ir... Que... La verdad que no quiero... Hacerlo tan largo... Que creo que es acá... No estoy seguro... Pero... Entonces... Estoy acá... En Demon City... Y... No me acuerdo exactamente... En qué sitio... Pero vamos a... A dar un recorrido... A ver si es que lo encontramos... Eh... Estoy seguro que es acá... Era como una plaza... O algo por el estilo... Eh... Donde hay... Lo vi en un episodio... De hecho... Pero no le hice caso... O sea... En ese momento no... Pensé que no me iba a servir... O pensé que no era tan importante... A hacerlo... Eh... Pero veo que tiene mucho que ver... O sea... Realmente... Sin ello... No vamos a poder encontrar... El lugar... Entonces... Voy a ver... Si lo puedo encontrar... Si veo que me demoro mucho... En encontrarlo... Lo buscaré... Solo... Y cuando lo encuentre... Se los mostraré... Exactamente... Donde está... Eh... Vamos a ver qué pasa... Ojalá... Espero tener suerte... No... Creo que es acá chicos... Si... Creo que es acá... Creo... No estoy 100% seguro... Pero me pareciera que sí... Porque era algo como así... Y salía un cartelito... Como... Como... Freedom's Trail... Y... Una... Por el estilo... No... Acá no está... Eh... O sea... Bueno... No me hacen nada... No son... Absolutamente nada... Pero... Pero igual... ¿No? Molestan... Así que chicos... Voy a pasar el video... Voy a buscarlo... Entonces... Bueno chicos... Después de como una hora... La verdad... De acordarme... Porque la verdad... Que hay muchas cosas... Que hemos hecho... Y uno no se acuerda... Museo de la Libertad... Eso es... Seguro que sí... Creo que sí... Porque tiene que ver con Freedom's Trail... Eh... Vamos a llegar ahí... Entonces... Alguien... Aquí hay guerra ahí... Acabo de llegar... O sea... Y... O sea... Uno llega... Y te... Y te... Te... Te reciben... Te reciben... Con esta... Gratitud... Que... Es lindísimo... ¿No? No... Pues estos tipos son... Pues yo creo que es acá... O sea... Freedom... 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 No sé por qué... Esto es... Museo Freedom... Este es el Museo Freedom... ¿No? Bueno... Pero... O sea... Déjenme darme una vuelta... Bueno chicos... Después de mucho rato... Igual... He encontrado... Pero se los quiero mostrar... Porque la verdad que... Me costó mucho... Sobre todo... Miren... Tengo un montón de cosas... Que he investigado... Y que he hecho... Entonces... Esto está acá... Chicos... La... Freedom... Está acá... En Station Park Street... Ahí está... Freedom Trail... Está acá... Ok... Station Park Street... Y... Ven acá está el robot... Que les decía... Entonces... Esto es lo... Lo interesante... Aquí sale... January... En Falls... Freedom Station... Siete... In... A... Una... Código... Le doy... La... Bienvenida... A... Auton Common... El... Comiento... Del... Unidon Trail... Cachai... Y esto es... Pero... Esto... Supongo que... Hay que seguir esta línea... O sea... Es lo único que supongo... No... No tengo idea de... Cómo funcione... Entonces... Voy a... Intentar... Seguir esto... Cuatro... Y... L... Es un código... Seguro... Se pierde... Y... Nos lleva por acá... Ya estamos con el tiempo... Chicos... Pero... Quería... Llegar a este punto... En serio... Quería llegar a este punto... Ehm... Así que nada... Ya saben... Suscríbanse al canal acá arriba... Dejen likes en el vídeo... Bajo el vídeo... Comenten... Ehm... Y saben que se pueden unir a TGN... Vía la página... Ehm... Se comunican con ellos por ahí... Y... Una vez que los hayan aceptado... Si es que los acepten... Yo espero que sí... Definitivamente... Ehm... Lean el contrato... No lo firmen de inmediatamente... Asegúrense... De que realmente... Es lo que ustedes quieren... Y eso chicos... Eso va a ser por el episodio de hoy... Voy a... Obviamente... Guardar... Porque no quiero perderme... Ehm... Y esto no sé... Esto te debe llevar para allá... No veo rastro... Pero supongo que es acá... Si... No estaba tan mal... Ehm... Y vamos a ver... Vamos a hacer lo último ya... Porque ya estamos con el tiempo... Pero... Supongo que es por acá... Y ahí va la línea... Fíjense... Tres... Y pasa por encima... De toda esa basura... Así que nada chicos... Es eso... Los veo en un próximo episodio... Fal... PASC